¡Extremo! ¡Cucumbia! ¡Y puro movimiento de cabeza! Ha llegado la conca Con ritmo y sabor Me pica mi conca Me pica el tambor Se oyen los cueros La caja y tambor Y ahora tu baila Con ritmo y pasión Con sabor a puebla El cambio ha llegado El cambio ha llegado ¡Claro!! Chaurike